Oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales de la DICRIN y agentes de la Policía Preventiva apresaron a un oficial retirado de la policía, vinculado supuestamente como el responsable de propinarle un disparo a un adolescente de 17 años. Ciertamente fue apresado por oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales y la Policía Preventiva un hombre que la madrugada de este lunes realizó varios disparos en el Distrito Municipal de La Guásara de esta provincia de Barahona donde resultó una adolescente de 17 años de edad herida producto de dos impactos de balas que recibió el vehículo Honda Civic color gris en la cual junto a otras personas ésta se transportaba recibiendo los impactos en la parte trasera del vehículo. El mismo corresponde al nombre de Wilfrido Pérez Urbaez, de 43 años de edad, residente en dicho distrito municipal y éste en estos momentos está siendo puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes de ley. El vocero policial señaló que el hecho ocurrió luego de haber culminado las fiestas patronales. Es momento que el nombrado Wilman Pérez Valentín, sobrino del oficial retirado, protagonizara una discusión con los acompañantes de la menor por el hecho de ser apiado de la tarima. La adolescente se encuentra ingresada en el Hospital Regional Universitario. Doctor Jaime Mota, bajo salvación médica.